¿Qué tal, animales? Estamos en la octava semana y vamos a por el entrenamiento del lunes y... ¡Ay! Vaya, ¿qué ha pasado? Ay, me duele la patita. Anda. Es el tobillo, me he hecho un esquince fijo. ¿Pero cómo te vas a ver lesionado el tobillo si no tienes? ¿Qué sabrás tú, pringao? Bueno, yo seré un pringao, pero sé que te has lesionado porque no viste este vídeo que presentamos el otro día, donde explicábamos cómo había que salir a correr. La culpa no es mía, la culpa es tuya, siempre es tuya, yo soy la estrella de este show. ¿Show? ¿Pero dónde se cree que está? ¿Pero qué dice? ¡No serías nada sin mí! Que sí, que sí, te pongo los frutis un ratito, ¿eh? Bueno, vale, está bien. Pónme los frutis, pero después del vídeo. ¿Qué tal a la gente en su casa esperando a que le digas el entreno, hombre? Un poquito de profesionalidad. ¡Qué vergüenza, ¿eh? Lo sentimos. Uy, lo que hay que aguantar. Bueno, vamos con el entrenamiento de hoy, ahora sí. Vamos a empezar calentando con tres ejercicios. Haremos zancada libre, press militar estricto, 10 repeticiones con cada hombro si tenemos un solo peso, y 10 pesos muertos con palo de escoba, ¿vale? Lo que queremos es ir un poquito estirando, cadena posterior, etc. Haremos tres rondas y vamos a pasar a la primera parte de hoy. Hoy vamos a tener un trabajo centrado sobre todo en la heterofilia y concretamente en el dos tiempos. Entonces, vamos a hacer un primer trabajo de cinco series a cinco repeticiones de split jerk con dos segundos de pausa en el split. Os recomendamos esta primera parte, usarla un poquito de activación y de recordatorio de movimiento del split jerk hecho con una barra, pero como no tenemos barra, vamos a hacerlo con palo de escoba, con el clásico que estemos utilizando en estas semanas. Haremos cinco series de cinco, dos segunditos de pausa y sobre todo que intentéis estabilizar el peso, bueno, no hay peso, pero que intentéis estabilizar el movimiento y tomar conciencia de cómo estáis colocados, etc. De ahí, vamos ya a trabajar con un poquito más de peso esta segunda parte y vamos a ir con el formato 5x5. Pero ahora vamos a combinar, por un lado, cargadas y por otro lado, el split jerk, ya con peso. La idea es que vamos a trabajarlo de forma unilateral porque entendemos que no tenemos grandes pesos, que solo tenemos una garrafa o una mancuerna, lo que sea que tengamos a mano. Entonces vamos a hacer un reparto de repeticiones en cada brazo, ¿vale? O cada lado del cuerpo. Vamos a hacer cinco cargadas con brazo izquierdo, cinco cargadas con brazo derecho. Las cargadas las queremos con sentadilla, entrando abajo, ¿vale? Si no tenéis opción de tener algo que sea manejable, un objeto cómodo, que pueda colocarse relativamente bien, ¿vale? O una posición óptima, podéis hacer el trabajo de cargada con mochila, ¿vale? Y hacéis agarrando de la parte de abajo y de la parte de arriba, del asa de arriba, podéis hacerlo como si fuera, digamos, un saco de arena. Entonces podéis hacer la cargada, colocarla un poquito mejor aquí arriba, etc. Pero bueno, va a depender un poco del material que tengáis. En ese caso, trabajáis a series tranquilamente de 10 repeticiones. No hay por qué hacerlo seguido, lo que queremos es ir acumulando repeticiones, ir recordando un poquito el movimiento con algo de peso, pero que sea un trabajo técnico y de calidad. Lo vamos a combinar con trabajo de split jerk, igual que hacíamos anteriormente, pero esta vez sin la pausa. La idea es que hagamos cinco repeticiones seguidas con un brazo y cinco con el otro. Entendemos que aquí va a ser más fácil que trabajéis con una mochila, con una garrafa o con lo que sea, porque la garra no tiene tanto impacto a la hora de colocarnos, ¿vale? Sobre el hombro. Pero en principio lo trabajamos en cinco y cinco. Si alguien tiene barra, pues bueno, puedo hacer series de cinco con una barra, pero vamos, esto ya sería otro tipo de entreno. Cinco series de cinco, la idea es tener una carga lo más exigente posible, pero que hagáis técnicamente bien el gesto. Y de ahí ya terminaríamos este primer bloque de trabajo. Y vamos hoy, ya por la tarea gorda de hoy, al menú gordo, al plato principal, que va a ser un unrap no muy largo, 10 minutos, pero muy exigente. Vamos a trabajar movimientos relacionados en parte con lo que hemos hecho anteriormente, ya en un cierto grado de fatiga, y todos los ejercicios se van a ir solapando uno con el anterior y van a ir generando fatiga unos con otros. En resumen, vamos a trabajar a 10 repeticiones en cada ejercicio. Todos son unilaterales, es decir, repartiremos cinco repeticiones con cada brazo y cada pierna. Y van a ser tres tipos. Por un lado, zancadas overhead con el peso sobre la cabeza unilateral con una, ¿vale? La idea es, recomendación, hacer cinco repeticiones con el brazo izquierdo, alternando piernas en cada repetición, y cinco repeticiones con el brazo derecho, alternando piernas en cada repetición. De este modo, trabajáis las cinco con cada brazo y con cada pierna sin complicaros mucho la vida. Segundo ejercicio, 10 shoulder to overhead, es decir, podéis, tenéis que subir el peso del hombro, de la posición de rack, a por encima de la cabeza con bloqueo completo, y podéis utilizar press estricto, push press, push jerk o split jerk, ¿vale? Cualquiera de las cuatro modalidades de movimiento. Cinco con cada brazo y podéis repartirlo como queráis, en cuanto a repeticiones. Podéis ir de una en una, que no lo recomendamos, o cinco y cinco, al gusto. Y por último, 10 swing rusos unilaterales, todo con el mismo peso, entendiendo que en principio vamos a tener un solo peso de trabajo, y el ruso, como ya sabéis, llegamos a la altura del hombro. Podéis alternar en cada repetición o hacer bloqueos de cinco y cinco, como queráis. Ya os digo, me parece bastante sencillito, pero si vais a un ritmo alto, la fatiga a nivel de hombros, sobre todo a nivel, ya os digo, en la extensión del hombro y demás, va a ser complicada, ¿vale? Se va a poner feo. Bueno, la vuelta a la calma. Vamos a hacer cinco rondas, de cinco ejercicios, no, de cinco repeticiones, con tres ejercicios. El peso muerto con palo que hemos hecho calentando, cinco sentadillas lentas, tres segunditos de bajada, tres segunditos de subida, y cinco press estrictos con el palo de la escoba, ¿vale? O con una carga muy, muy, muy ligera. La idea es que hagamos esto despacito y simplemente que estemos ya de vuelta a la calma, ¿vale? Pues nada, este es el primer entreno de la semana y mañana algo me dice que vamos a tener que salir un poquito a trotar. Ya os contaremos. Adiós. Adiós.